Conchita Si Conchita me dijera Si Conchita me dijera Que la llevaría a pasear Me la llevaría muy lejos A otro lado del mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Y así se va a ir a correr viejo Para pasear Hasta la tierra caliente Hasta la tierra caliente Me la llevaría a pasear Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Y así se va a ir a correr viejo Eres conchita del mar, eres conchita del mar Perroquina del oriente, perroquina del oriente Eres conchita del mar, ándale, ándale Conchita no seas así, conchita si me desprecias La vida haría por ti, la vida haría por ti Hola manchete Esa Esa es para que te hagas bonito, bonito, padre Y acá va el teza, es para que te hagas Un aplauso, un aplauso, un aplauso bonito, bonito Un aplauso, un aplausoánhos